buenos amigos como estamos pues hoy os vengo a traer una modificación que han traído del tema de la aplicación de web man que seguro que conocéis por aquí de otros vídeos del canal vale que nos permite hacer un montón de cosas con los juegles modificaciones y demás vale por aquí lo tenemos pues si te quieres darle un toque a tu estilo un estilo diferente en el foro en un foro de la comunidad de play 3 tienen un archivito pkg que te mostraré que procederemos a instalar vale por aquí como siempre vale vamos aquí a la instalación aquí archivos pkg instalar archivos pkg de estudio estándar y este es el one man day by otaku boy que es quien lo ha creado vale todo todo él será cura entonces le damos aquí instalar ahora la instalación así en un momento como es pequeñito esto no no tarda mucho una vez instalado veis tarda poco ya lo tendríamos y ahora tendríamos que ir a buscar el web man de nuevo y si te fijas pues han empezado a cambiar los iconos que hemos visto hace un momento entonces si tú te metes por aquí pues todo este tema de iconos es diferente vale a los que teníamos antes y que hemos visto al principio del vídeo así que así que nada pues este es otro estilo que no te gusta este web man por nada vamos aquí a actualizar y en principio vale para utilizar esta función primero debes descargar y de el software es que sí descargamos la última versión actual para actualizar vale ya lo pondremos por ahí actualizado si nos venimos por aquí veis hemos recuperado los iconos de antes yo que sé por si no no te gustaba lo que fuera vale lo que hubiera en él así que con esto estaría lo único te voy a enseñar por aquí la página web donde vamos a localizar la que es esta que tenemos aquí y sería este apartado donde puedes encontrar el archivo meterlo en tu pen conectarlo a la play 3 y así poder actualizarlo así de forma sencilla aquí puedes encontrar muchas otras cosas vale te lo dejo en el comentario fijado así que nada amigos si os gusta que traiga vídeos de playstation 3 decírmelo darle un buen apoyo a este vídeo un like suscribiros gratis pero que dejadme en los comentarios vale y dependiendo pues daré prioridad pues de 3 de 4 x vos mandos que me estáis pidiendo para x vos y otras cositas varias raspberry pi igual de todo un poco nos vemos amigos y